Campo Binado, chileno, atención, pared perfecta, Carballo, Edler, se le suelta la pelota pero hay falta. Tranquilidad, tranquilidad, tiene Edler, tranquilidad, Ferenza, Pizarro, va con todo empujar a la chilena. Sí, se calentó el partido, se paran a las jugadoras, ustedes podrán ver mejor la repetición porque me parece que hay golpes. Paso para Wendy Carballo, Camila Saez, llega la pelota, Edler, y claro, le pone los pies en la cara a la capitana de Chile, por eso la furia que tiene Edler contra la uruguaya, porque ya tenía el balón, ella en sus manos, la número 20, le pone los pies, Patricio.